qué tal cómo están saludos y abrazos en estéreo soy cristián tico pérez bienvenidos a capítulo de estreno aquí en maxi vinil el canal del vinilo en tu idioma nos juntamos cada jueves y cada domingo con capítulo estreno hace ya nueve años y más de 600 capítulos para los nuevos vamos y revisamos grandes canciones en vinilo artistas álbumes con una historia con la trastienda con una reseña con la historia tras la canción en cada capítulo que hacemos aquí en maxi vinil si eres nuevo te invitamos a recorrer el canal más de 600 capítulos y desde ya dale me gusta y suscríbete y se parte de esta comunidad vamos a escuchar una canción que han pedido mucho en la historia de este canal ya les he contado que la lista de pedidos es muy larga de pronto hacemos pedidos que ya tienen varios años en la lista y hoy vamos a escuchar a nancy martínez con esta canción que se llama fortnite o sea habrá canción más ochentera que fortnite de nancy martínez impresionante el sonido high energy freestyle que tiene nancy martínez en este single nancy catherine julia martínez es el verdadero nombre es canadiense de nacimiento pero claramente es de ascendencia latina tiene 61 años ya y partió haciendo música en el 82 83 con algunos singles hasta que en 1983 lanzó su primer álbum lay it down con el que tuvo cierto éxito local con un par de singles no fue hasta 1986 cuando lanzó el segundo disco not just the girl next door que es este ahí está con el que ya le fue increíblemente mejor con dos singles de ese álbum fortnite que es el que les voy a dejar hoy día y move out que fue el otro single exitoso de ese álbum hasta aquí nancy martínez ya lleva ocho álbumes editados sigue haciendo música su carrera ha mutado del high energy pop a una cosa un poquito más elevada si tú quieres ha sacado disco en francés también tiene una carrera reconocida en canadá nancy martínez y hasta el día de hoy se mantiene muy guapa guapa nancy martínez y claro pueden ir a buscar vídeos ahí de nancy martínez haciendo shows incluso hasta el día de hoy y lo que les voy a dejar es fortnite esta canción que fue un hitazo en 1986 87 esta canción llegó al lugar número 32 en el hot 100 de la billboard y move out llegó al lugar número 2 12 perdón en el hot 100 dance de la billboard otro single también que sonó de ahí fue crazy love en el 87 lanzó ken wait que también sonó harto de nancy martínez de hecho ken wait llegó al lugar número 11 la lista dance de la billboard así que tiene una lista y de varios éxitos nancy martínez y este es el que se repite siempre en la lista de pedidos maxi vinil cuando fortnite de nancy martínez hola te quiero pedir a nancy martínez en fin este disco este maxi hace rato que venía esperando su espacio aquí en maxi vinil así que se les voy a dejar les voy a dejar la versión club mix que es la extendida de este temón de 1986 y que se llama fortnite de nancy martínez recuerden dejo este track de regalo para ustedes mis patreon que colaboran ahí mes a mes con su membresía la membresía es mensual tú la puedes quitar cuando quieras hay tres tipos de membresía una de cinco dólares una de 10 dólares y una de 15 dólares que te acceso a todos los tracks la de 10 sólo a los días jueves en fin se métanse ahí en triple w punto patreon punto com slash maxi vinil ya está explicado está el detalle de cada membresía y con eso nos ayudas a seguir adelante así que yo de regalo y en agradecimiento les dejo estos tracks en alta calidad rescatados de el vinilo así que eso muchachos gracias por venir a nuevo capítulo de maxi vinil el canal del vinilo a todos los que pidieron a nancy martínez bueno suban el volumen hay muchos que hasta aquí luego de cuatro o cinco minutos ya que lleva hablando dirán nancy martínez fortnite cuál es ese no la conozco la conocen va a comenzar ese riff con esa voz ampliada y van a reconocer inmediatamente este hitazo de 1986 87 así que aquí está es nancy martínez confort tonight sonando aquí en maxi vinil con esa voz ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!